Evidentemente no estaba la ambulancia porque estaba trayendo otro incidente que se había presentado hacia Barranca Bermeja. Pues por lo mismo y tanto no estaba la ambulancia. Cuando solicitaron el accidente o informaron, nos tocó despachar una desde la base principal y evidentemente iba carreteando y el mismo usuario llamó y canceló porque ya había llegado otra ambulancia. Pero la justificación es clara. La ambulancia nuestra traía otro incidente que se había presentado hacia Barranca, un centro asistencial.